Hoy presten atención porque les voy a dar varios datos, varios libros para que si les interesa este tema los lean y también les pido que por favor le den like y compartan este vídeo porque así llegamos a más personas y podemos lograr que la gente se entere de qué es lo que está pasando porque una de las cosas con la codependencia de lo que pasa es que no se dan cuenta no se dan cuenta, entonces quizás con el conocimiento ayudamos a alguien, sigamos Hola a todos, estoy de vuelta, ¿cómo les va? Espero que estén bien Hoy voy a contestar una pregunta que recibí en Instagram y dice lo siguiente ¿Es lo mismo la dependencia emocional que la codependencia? Vamos a empezar por la codependencia Hice varios vídeos sobre este tema y bueno, los voy a poner abajo como siempre Primero que todo, la codependencia no es un diagnóstico clínico Es decir, no es un término que se usa para diagnosticar, no está en el DSM-5 No fue aceptado, así que no se incluyó Pero es un término que usan muchas escuelas de pensamiento Muchos psicólogos, psiquiatras, todos saben que es codependencia Sin embargo, no es un diagnóstico firme Incluso es problemático esto porque hay muchos puntos de vista La gente lo relaciona con determinados tipos de problemas Como por ejemplo el abuso narcisista Si bien hay un gran porcentaje de personas que tienen codependencia Que se encuentran en una relación con una persona abusiva Con narcisismo Hay otro porcentaje que no Somos muchos los que opinamos de esta forma Y hay otros que opinan que sí, que sos codependiente Por haber estado con una persona con narcisismo Mi opinión es distinta Yo creo que sí, hay gente que tiene codependencia marcada Y hay gente que no es tanto el problema que tiene Sino que hay otras cosas culturales Otras historias de vida de familia Repeticiones de cosas que hacen nuestros padres Como algo porque no conoces otra cosa Puede ser religiones Pueden ser temas financieros Puede ser por trabajo Hay muchas otras variables La codependencia es invertir tu salud mental en otro Depender del otro para estar bien Si el otro está bien, yo estoy bien Si el otro está feliz, entonces yo estoy feliz Esto que genera Un montón de cosas No tener límites Porque vos enseguida empezás a decir Ok, necesito que el otro esté bien antes que yo Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ceder Lo que quiera, lo hago Entonces, primero el otro, después yo Pero esto, ojo No es por súper empáticos Por ser súper empático, súper empático No, no es empatía Es una necesidad El codependiente o la codependiente Necesita que el otro esté bien Entonces lo tiende a controlar A manejar De alguna forma Para obtener lo que ellos quieren Que es como una obsesión en el otro Quieren modificar el otro Para lograr sentirse bien Porque si no sienten como Como que su autoestima se va por el suelo Porque necesitan que la otra persona Los acepte ¿No? Los elija Entonces, ¿qué hago? No tengo Soy un felvudo ¿Ok? No tengo límites Digo todo que sí En detrimento mío Me sacrifico por el otro Si soy codependiente Sacrifico mis gustos Las cosas que yo quiero Todo porque Por mantener el status quo Son adversos Al conflicto No les gusta el conflicto Y bueno, ahora quiero leerles Algunas definiciones De las personas Que más se dedican Al tema de codependencia Melody Vittel dice Un codependiente Es aquel que ha dejado Que el comportamiento De otra persona Lo afecte Y que está obsesionado Con controlar El comportamiento De esa persona Acá quiero hacer una aclaración Está como normalizado La codependencia Son patrones de comportamiento En la sociedad actual Está como muy metido En muchas sociedades Que tenés que sacrificarte Por el otro Que tenés que Lo que el otro dice Entonces te afecta tanto Que vos modificás Tu comportamiento Incluso en detrimento Tuyo Y de tus hijos ¿No? Esto pasa Esto pasa Entonces es un problema La codependencia Porque está tan normalizado Que normal no quiere decir Que sea bueno Necesariamente En este caso Sobre todo Entonces Se sabe que es Hay condimentos De codependencia En muchos lugares Y muchos podemos tener Por ejemplo Patrones de comportamiento Codependiente Solo en relaciones íntimas De pareja O solo en el trabajo Con la autoridad Con el jefe O solo con amigos ¿No? Entonces Es como un término Que es más Como un paraguas Y que abarca Varias cosas Entonces por eso Les voy a seguir leyendo Otra definición En esta ocasión La de John Bradshaw Que es el que les conté En otros videos Que habla sobre el niño interior Bueno Él dice La vergüenza internalizada Es la esencia De la codependencia Porque está internalizada La vergüenza Entonces a tal punto Que vos Dejas de existir Por el otro El término codependencia Surgió De Alcohólicos anónimos Se descubrió Que la pareja Eso fue hace bastante poco Yo hice un video sobre esto Se los pongo abajo Mírenlo Porque en ese video Explico bien en detalle Hablo sobre eso Y sobre las personas paz Y sobre los empáticos Entonces bueno Se los recomiendo Pero ahí digo Que la codependencia Surge del movimiento este Que estudia A los adictos A las sustancias En este caso Empezó con los alcohólicos Que ellos Tenían su pareja Estaban casados Con gente Que les habilitaba El vicio Digamos Les habilitaba La adicción Y estos Eran codependientes Descubrieron Que tenían comportamientos Codependientes ¿Por qué codependientes? Porque habilitaban Todo para Mantener el status quo Porque ellos No soportan El conflicto No les gusta el conflicto Quieren mantener Todo tranquilo Entonces Ceden todo Incluso ellos mismos Y El bienestar De sus hijos Manteniéndose En una relación así Dejando que Esta persona Que es Tóxica Que es Adicta a las sustancias O No necesariamente Adicta a las sustancias Que tiene narcisismo Que es cínico Etcétera Dañe La psiquis De sus hijos Entonces Es capaz de Tirar todo Todo Para mantener El status quo Haciéndole daño A las generaciones Que siguen Vamos a ver Otra definición Que esta es muy importante Porque es de Pia Melody Y les recomiendo Si estás interesado En aprender sobre esto Investiga sobre Pia Melody Porque ella es la que Empezó hace bastante Creo que eran los 80's Hablar sobre esto Un poco antes incluso No me equivoco Ella dice Es un estado de This is En inglés Es o sea This is Quiere decir enfermedad Pero usa un juego De palabras Lo divide entre This is Quiere decir No Tranquilidad Es un estado De intranquilidad Pero juega con la palabra Enfermedad Pero ella dice Que no Ella no considera Que es una enfermedad Pero hay muchos Que si consideran Como que es un Trastorno serio Pero la realidad Es que son Patrones de comportamiento Que podés Cambiar Eso es lo bueno Y trabajar Por supuesto Dice que la codependencia Es un estado De This is O sea No estar tranquilo Causado por El abuso En la niñez Y que convierte A una persona Incapacitada Para hacer las 5 cosas Necesarias Para ellas mismas Para ser una persona Madura En la adultez Uno Es Niveles apropiados De autoestima Tiene poca autoestima O relacionada Con la pareja Problemas Al poner Límites Funcionales Límites Ser dueños De su propia realidad Civilizadamente Es decir No traicionarse Decir lo que opinan En un momento Adecuado Y de una manera Tranquila Irregulada Incapaz de lidiar Con sus dependencias De adultos Alrededor Y Incapacidades Del querer Y del necesitar ¿No? El codependiente No Le cuesta Decir Yo necesito Descansar Yo necesito Frenar Necesito No subir Un video Más Por un mes Como me pasó A mí Eso le cuesta A un codependiente Le cuesta O sea Se sacrifica A tal punto Que después Genera resentimiento Burnout Genera Unas explosiones De comportamientos En donde ellos Ni ellos mismos Se reconocen Porque Hay mucho resentimiento Con el tiempo ¿No? Con el tiempo Porque esto es No se olviden Esa repetición Tiene que ser Una cosa Que sucede A repetición Constantemente Y se vuelve a repetir En el tiempo ¿No? No es que por una vez Que hiciste algo así Ya sos codependiente Esto es Es algo que se mantiene En el tiempo Y eso genera Este resentimiento Y esta bronca ¿No? Por último Les quiero mencionar A Gabor Mate Que eres el que dice Mantenerse auténticos ¿No? Mantenerse auténticos Para Estar vivos ¿Por qué? Porque Otra vez No traicionarte Todas las escuelas De pensamiento Llevan a la misma conclusión No te traiciones Sé auténtico Con lo que Necesitas Con lo que Querés Con lo que Te hace bien Pensá En vos Ponete vos Primero ¿Por qué? Porque La otra opción Es mala Genera resentimiento Mucha ira Problemas de salud Enfermedades Hay enfermedades Relacionadas con la Codependencia Son todas parecidas A la del abuso Narcisista Acá Quiero que por favor Les quede claro No crean Que porque están En una relación Con un narcisista Son necesariamente Codependientes ¿Ok? Esta pregunta La estoy respondiendo A mí no me gusta Hablar sobre el tema Codependiente Mucho Porque Hay Un grupo De personas Que asocian El abuso Narcisista Con la Codependencia Si o si Incluso Cosas peores Han dicho ¿No? Como que le gusta A la persona Estar en una relación No, 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 no No, no Incluso lo que sucede A veces Es que se desarrollan Como ciclos De comportamiento Codependientes En la adultez Es Luego de haber estado Con una persona Narcisista Por esto De la licuadora Narcisista Que yo siempre Menciono Porque generan En el otro Este tipo De patrones De comportamientos Pero la diferencia Es que cuando Una persona Que no es codependiente Aprende Por eso Compartan estos videos Aprende Sobre los síntomas Sobre Las banderas rojas Sobre Que es un narcisista Que es un psicópata Cómo es un trastorno De la personalidad Del grupo B Cluster B Que son los que Son predadores Abusan De los que tienen al lado Cuando aprenden esto Y que la pareja No va a cambiar Y que la familiar No va a cambiar La cosa cambia Y esto Se va desarticulando Y esta persona Sale de esa relación No es codependiente Es una persona Que no sabía Y que por Por herencia Estaba como ciega A la maldad ¿No? Les voy a nombrar Algunos comportamientos Que se ven En la codependencia Por último Y después de esto Voy a hablar Sobre la dependencia Que es un trastorno De la personalidad Que sí está En el DSM-5 Pero bueno Terminemos primero Con la codependencia Por ejemplos De comportamientos ¿No? Una necesidad De ser necesitado Entonces no es Por empatía Que yo me fijo En el otro Que necesita No Más que nada Es una necesidad Necesito Que el otro Me necesite Estoy bien Cuando estoy con alguien Que está mal ¿Por qué? Porque sé que esa persona Me va a necesitar ¿No? Es como muy tóxica La cosa La necesidad De ser aceptado Por el otro Es tan fuerte Tan fuerte Que les cuesta Imponerse Decir lo que quieren Lo que sienten Discernir Si piensan distinto O no Tanto Que se traicionan Con tal de ser elegido Por el otro Se traiciona Hay una versión Al conflicto Como dije Primero los demás Después yo Bueno Tratar de controlar A los otros Habilitar comportamientos Inadecuados Y dañinos Incluso cuando sus hijos Son los destinatarios De este comportamiento Inadecuado Y dañino Justificando A la otra persona Eso es también Un típico comportamiento Codependiente Obsesionarse Con el comportamiento De la pareja Obsesionados ¿No? Que por qué no lo llamaron Que están haciendo Que por qué no contestaste Que por qué te diste vuelta Que por qué me ordena esto Pone esto Obsesión En el otro Foco En el otro ¿No? Entonces cuando uno En realidad La realidad es que Uno puede hacer Algo Sobre sí mismo ¿No? Todo Ni siquiera Y con el otro Olvídate No lo podés cambiar Al otro ¿No? Entonces te recomiendo Que tu pareja Sea alguien Que se ocupe De sí mismo Y vos te ocupabas De vos mismo Y más o menos Se relacionan Ahora vamos a hablar Sobre la dependencia La dependencia Es algo que existe Depende de las etapas De la vida Si soy una niña Voy a depender De mis padres Si soy adolescente También dependo De mis padres Voy dependiendo Menos y menos Y si soy adulta En general No debería depender De mis padres Tanto Si que hay dependencia De amor Hay una dependencia sana Porque somos seres Que vivimos en comunidad Y hay una interdependencia Y eso es normal Pero cuando nos vamos A los extremos Es cuando aparecen Los trastornos De la personalidad ¿No? Y los problemas psicológicos El trastorno De la personalidad Dependiente Esto sí está En el DSM-5 Y sí es un diagnóstico clínico Es una excesiva necesidad De ser cuidado Y de ser atendido Continuamente Imaginémonos adultos No niños Por favor No confundamos No adolescentes Aunque empieza Alrededor de los 20 25 Ahí se empiezan A ver los comportamientos ¿No? Para diagnosticarlo Tienen que ser adultos Entonces Es una necesidad De que me cuiden Necesidad De que me ayuden Necesidad De todo Necesito ayuda Para todo No puedo tomar Mis decisiones Me cuesta muchísimo Tomar decisiones Lleva a comportamientos Como así Sumisos A pegarse mucho A las personas Ser muy necesitado De los otros Pegarse a los otros Porque solo no puedo Y esto se basa En tener 5 De estos 8 Síntomas La dificultad De tomar decisiones Responsabilidades De la vida Necesitas continuo Que te aseguren Que te digan Que está bien Lo que estás haciendo ¿No? Continuamente Es algo que si no No podés vivir Sin eso Otra cosa es expresar El desacuerdo No pueden hacerlo Porque si no Sienten que pierden A la otra persona Y tienen terrible miedo De estar solos Y porque no pueden Estar solos Porque tienen realmente Un miedo muy importante Porque no confían En ellos mismos En su capacidad Ese es otro Miedos exagerados No inician proyectos Porque piensan Que no pueden hacerlo Simplemente porque No piensan Que no son capaces No son capaces De mantener Las mínimas responsabilidades En su vida No se pueden ocupar De llamar A un médico De pedir un turno De hacer cosas Para ellos Esto genera Depresión Y ansiedad Y terminar En parejas En general Pueden terminar Con narcisistas También Porque los manejan Como quieren Los narcisistas ¿No? Entonces son muy vulnerables A terminar con gente así Entonces ven La diferencia Entre el trastorno De la personalidad Dependiente Y la codependencia El trastorno De la personalidad Dependiente Es algo que ya está Clínico Que se puede diagnosticar Que no es un término Tan amplio Como la codependencia Ni no hay tanta Disparidad En lo que opinan Distintos profesionales Esto es un término Que está Es un diagnóstico En donde una persona En general Viene de padres así Que son miedosos Todos tienen miedos De todo Y se lo pasan A los hijos Y entonces Estos hijos Terminan siendo Dependientes De otra persona Para toda la vida ¿No? En general Si hay un padre Una madre Dependiente El hijo O la hija Lo que hace Es cuando ya Llega a la adultez Se va Y desaparece Quiere decir Déjame en paz O Termina siendo Lo mismo En general ¿No? Y en cambio La codependencia Viene más del trauma De haber sido Maltratado Abusado De niños Pero no estoy hablando De una piña Solamente ¿No? De pegarse De que te peguen De que sean violentos Estoy hablando De También La codependencia Genera como esto Que hablamos antes De la respuesta De ser batillo También hablamos Sobre Hay una palabra Que desde la neurobiología Se habla de De apaciguamiento ¿No? Tenemos esta respuesta En nosotros Que es de apaciguar O sea Está todo relacionado ¿No? Ya tenemos Venimos con cierta carga Porque sabemos Que así Logramos cosas ¿No? Entonces cuando apaciguamos A alguien Es otra respuesta Que es una Media forma De controlar Al otro Pero de una forma Muy pasiva Para que no nos Hagan daño ¿No? Entonces ¿Hasta qué punto Estamos haciendo eso? ¿Hasta qué punto Nos estamos traicionando? Mi conclusión es Y quiero seguir Haciendo otro video Sobre esto Para que ustedes Aprendan A trabajarlo La conclusión es No Te traiciones No tratemos de controlar A los demás Empecemos por esto ¿No? Hay más cosas Para trabajar Pero lo vamos a dejar Para otro video Porque se va a hacer Muy largo Espero que les haya servido Por favor No te olvides De suscribirte A este canal De darle like Al video Y de compartirlo Si te parece Que alguien Lo puede necesitar Gracias Por estar acá Y estoy contenta De estar de vuelta Gracias por sus mensajes Y nos vemos En el próximo video Chau Hasta luego Chau Chau